¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Chant. Estamos aquí con nuestra queridísima Jess en esta aventura de terror psicológico Lovecraftiano, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, no, perdón. Vamos a continuar la partida, nos vamos poniendo al día. Estamos en el capítulo 4, una luz en la penumbra. Después de abandonar a Sony a su muerte, Jess vuelve al retiro para ver cómo están Kim y los demás. Pues volvimos, ¿no? Después de haber finiquitado al pobre de Sony. Ya no tenía culpa nada, el pobre. Y pues quedamos con... ¿Era esta Hanna? ¿La que ha salido? No, Hanna era la rubia, ¿no? Y esta era... Lo acaba de decir, pero no me acuerdo quién era. Bueno, y nuestra misión es llegar a... Hostia, es llegar ahí, al... Al faro. ¿Vale? Vale, voy a quitar esto porque lo he puesto. Digo, a ver si va mejor con el antilag este. No, va a ver. Acabo de actualizarlo, el driver. No, no. Le pones al antilag y cógela, que eso es la hostia, ¿eh? Esto es la polla. Llego lo antes posible. O sea, le pongo el antilag en las opciones de AMD, ¿vale? Del juego. Y porque me estaba creando un poquito de tironcillos y tal. Y hostia, me cago en la puta. Me crea lag, es increíble eso. Vale, he actualizado porque... Que los drivers nuevos de AMD tienen con soporte para el Warzone 2 ese, ¿no? Lo que es, el Call of Duty. Que no creo que lo juguemos. Pero el otro sí. El Miles Morales de Spider-Man. Dicen que se ve mejor, ¿eh? Que el... Que el remaster. El que ya jugamos aquí en PC. Porque ya lo crearon para PS5 directamente, creo. Entonces tiene... Se ve un poquito mejor. Tampoco es la hostia de mejor. Pero bueno, he visto un análisis y... Bueno. Que... Que pide un poquito más de máquina. Dame un segundo. Mata. Funciona. Menuda potencia. Vale. Va para abajo. Mira, se me olvida que tengo que correr. No, 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 no. A ver si no ha tenido gracia. A la vuelta espero no usarlo. Vale. Mira a ver si va bien. ¿Esto qué es? No puedo pasar, ¿no? La zona de pesca. Aquí, pues como siempre, el mismo funcionamiento. Ah, no, pero este no. Esto es candado. Oye, se parece. ¿No? Ah, no, que es la llave que tengo yo. Soy gilipollas. Digo, se parece. Ay, soy normal. Vale, pero es un candado, ¿eh? No hay que poner aquí la forma geométrica esa. ¿Esto qué es? ¿Para la luz del faro o algo así? A ver, así no me dice mucho. Yo creo que tendrá que tener un haz de luz, ¿no? ¿Qué cojones, cabrón? No me pegues yo, susto, tío. ¡Epa! ¿Qué hay esto, eh? ¡Toma! ¡Hostia, qué tolina! ¡Me cago en ti, tu puta madre! ¡Me cago en ti, para allá, hombre! ¡Que me mata, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salté de ahí! ¡Salté de ahí! ¿Qué haces? ¿Qué se queda pillado? ¡Que no estoy estudiándola, eh! ¡Gente que estoy estudiándola, eh! ¿Y se quedaba ahí como para coger eso? ¡Ay, por Dios! ¡Joder! ¡Es que no tengo de otra! ¡Pero tío! ¡Si le he tirado eso! ¡No fastidies, tío! ¡No le ha hecho nada! ¡No le ha tirado! ¡Será posible! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me ha dejado? ¿Aquí? ¡Vale! ¡Catadito! Bueno... ¡Tentramos para sardén, ¿no? ¡Cogemos lo que hay dentro y ya está! O yo qué sé. Creo que no nos salió mal cuando hicimos el ritual, lo roto en la cabeza. Es como si fuese un pasajero de mi propio cerebro. Necesito ayudar. No me dejéis aquí encerrado. Necesito hablar con alguien. ¡Dejadme salir, Billy! ¡No me he dejado! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame pasar, cabrón! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡No me he dejado pasar, tío! ¡Mala idea entrar! ¡Mala idea entrar! O le sacamos ventaja... O no podemos hacerlo bien. ¡Te puedo tirar! ¡Qué habilidad! ¡Está para acá! ¡Está para acá! ¡Está para acá! ¡Está para acá! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Rápido! ¡Coño, que viene! ¡Puah, ya está aquí! ¡No fastidies, coño! ¡Déjame, hostia! ¡Es que me deja pasar, tío! Nada, me lo tengo que cargar, ¿eh? Mira que le he tirado la ralentización y todo y da igual, ¿eh? No me da tiempo. Bueno, yo creo que sí me puede dar tiempo, pero es que... Como corre tan despacio... No sé. Me tiene que dar tiempo, ¿eh? Vamos a traerlo más todavía. Joder, si no ha hecho nada. ¿Qué ha pasado? Ay, que no le he tirado el que era. Me cago en la puta. Bueno, ya está, ya está aquí, ya está aquí el cabrón. Nada, es que no puedo pasar, no puedo pasar, tío. No puedo pasar. Nada, es que me he confundido antes de botón, ¿eh? Es que es un poco lioso. Tienes que darle al mismo botón, la habilidad... O sea, yo mantengo y aquí elijo la habilidad, pero si le doy solo un toque, echa la habilidad. ¿Me ha explicado? Creo que sí, ¿no? Un poco lioso. Hola, Juan Sao, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vas del vago? Pues... Un poquito mejor. Un poquito mejor. Todavía tengo un vago, pero... Voy un poco mejor. Gracias, tío. Corre, corre, corre. Está aquí ya, tío. No puede ser. Está aquí ya, gente. No puede ser. Pasa, coño. ¡Hombre! He pasado. ¡Olé! Hasta más por culo. Aparente. Solo quería saber cómo estás. Sí, estoy bien. ¿Aún te queda mucho? No puedo subir. ¡No puedo subir! Me va a seguir. Todo el rato. Encantado. Se ha ido, se ha ido. Maya, has pasado junto a la estatua de... Pero, ¿qué es eso? Sí, lo he visto. Está al lado de... Oh, ya te veo. Ya te veo, Jess. Te falta menos. Sube hasta el faro. Voy para allá. Ya voy, ya voy. Vale, esto me decía... A ver, este candado. De forma rara este candadito, ¿no? Otro candado. No. 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 Vamos a hacer el truco de recargar Vamos a hacer el truco Vamos a hacer el truco de recargar 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 en buena buena calidad tenéis que ir ahí al canal de YouTube que está lo estoy grabando a 1440 y 60 FPS que es la resolución que estamos jugando la verdadera resolución bien hecho bien hecho bueno ahora solo queda alinearlo gira el faro va a ser que no no se mueve y déjame ver tenemos que alinearlos con los cristales de abajo pinta de que podamos forzarla sin más iré a mirar iré a mirar me voy vale no se lee ni nada ah guay pues ahí estaré para verlos bueno tío me marcho a currar es lo que tiene ser vigilante de seguridad un abrazo nos vemos y cuídate y cuídate un abrazo para ti también hombre es la primera vez que te veo por aquí porque pone primera intervención en el chat aparte no no me suena que tengo también nuestro amigo samu love games nuestro amigo samuel también es vigilante de seguridad lo del 77 eres del 77 como yo yo voy a cumplir 45 ahora un mes que viene llave de poliedro estrellado pequeña una llave de hierro pequeña con una forma sagrada en la punta vale hemos visto un candado por la forma esa ¿no? vale bueno que te sea leve el curro tío ah me sigues en youtube vale vale estuve viendo en la charta 4 ok ah pues justo ah pues me pasas casi un año pero que yo sé como soy de diciembre tú de febrero yo tengo también mucho de mi quinta son de ahí de febrero y todo eso yo era el pequeño de la clase todavía tengo 44 entonces habrán mamado bastante vieja escuela ¿no? cuando podamos mover el haz de luz creo que habrá que apuntar con él a los maismas de la isla old school nosotros hemos vivido los inicios de las grandes sagas de Resident Evil de Tomb Raider de Final Fantasy de Silent Hill aquí tiene que estar el mercurio veamos materiales necesarios para el ritual del glifo 1. baliza del faro en funcionamiento A. bombilla taller B. mercurio para el baño de mercurio taller 2. cristal primario en la baliza del faro establece la resonancia del núcleo 3. divisor de haces 1. 4. refractores 14 A. refractores delineando el glifo tras la división 12 B. extremos de refractores apuntando al faro 2 espera vi un mapa de las ubicaciones todo eso son los cristales que tenemos que pillar 4, 5, 6, 7, 8, 9 son 12 ha dicho no jodas voy a volver loco ¿no? aceite bestiario la fase juvenil del ciclo vital de una mandijuela la existencia de esta criatura nos sirve como prueba de que el tiempo y posiblemente otras leyes de la realidad persisten más allá de los nuestros dentro de la dimensión de la penumbra la mandáfora suele encontrarse en conjuntos de aproximadamente media docena aunque también existen testimonios sobre grupos mayores pocas llegan a sobrevivir hasta convertirse en mandijuelas ¿habrá un depredador o alguna condición medioambiental adversa responsable? no lo sé no lo sé próximamente en el siguiente episodio ¿qué pasa? no puedo cerrar hola hostia ¿qué pasa tío? ay no me dejaba salir no me dejaba salir todavía no podemos pasar por ahí necesitamos el el colgante verde ese tío prisma verde les dije que consiguiesen el metal para los refractores del antiguo naufragio cuando D haya recuperado los marcos de mercurio Monroe dice que tendremos suficientes cristales resonantes en una semana lo que debería darnos tiempo suficiente cuando tengamos los marcos montaremos los cristales en ellos con un sencillo torno para permitir cambiar la dirección va a ser maravilloso por fin adoptaremos nuestro verdadero potencial y dejaremos todo lo inservible atrás pues vale pasemos por aquí pues ahora te sigo aquí también bueno amigo lo he dicho un saludo y cuídate igualmente tío un abrazo mierda coño mira el mercurio un contenedor repleto de mercurio que se usaba para ubicar la baliza del faro la intoxicación por mercurio ha provocado que muchos pareros pierdan la cabeza así que ten cuidado maya buenas noticias he encontrado mercurio creo regreso ya Jess soy yo Kim ¿por qué ¿por qué estás tardando tan ¿quién eres tú? uy el mercurio llevamos un pelotazo de mercurio que flipas ¿cómo que Kim? soy maya ¿qué te pasa? no lo sé me pareció oír a Kim no te preocupes ¿por qué me duele la cabeza así de golpe? Jess me parece que me estoy muriendo ¿Kim? ¿pero qué dices? ¿cómo has llegado aquí? Jess Jess ¿recuerdas lo unidas que estábamos? eras mi melógeno maya ya tengo el mercurio maya lo tengo Jess ¿qué? soy yo maya voy a verte el mercurio vale pero tengo cuidado vamos allá no puedo moverme tengo pesadillas Jess por favor ayúdame lo sé Kim hago lo que puedo ¿qué es esto? ese PRP grande grande multi PRP ya sabéis ya sabéis que podéis pasar por el canal de multi PRP que suele streamear sobre las 3 de la tarde de lunes a viernes y de lunes a jueves ahora creo que le va a dar caña a un jueguecillo de de play 5 exclusivo me lo dijo estaba ya en el título pero no ya no me acuerdo el título vale vamos allá más vale que funcione vale vaya pelotazo que ha cogido la niña con el mercurio chaval pues no lo sé me va a dar a mí que no vamos a tener que alinear todos los cristales vamos a ver no lo sé a lo mejor sí funciona ah pues sí vale tendré que llevarlo hasta ¿no pasa por ahí? no son las escaleras ya está ¿no? vale tendré que llevar el haz de luz a algún lado espérate ¿dónde? solo puedo ir izquierda izquierda y derecha ¿eh? aquí vale ¿no? no ¿este? vale vale y ahora tengo que bajar y alinear todo eso ¿no? esas mierdas madre mía no sé yo si me voy a aclarar con esto pues va a ser que a partir de mañana se acabó streamear solo los findes falta una coma ahí ¿no? pues va a ser que a partir de mañana se acabó streamear solo los findes ¿no? o lo ha dicho todo seguido no abras ah el don't not open pero se escribe así de verdad es que así está mal escrito lo habrán hecho por el título del juego no lo sé no existe la doble negación en inglés primera regla universal de aprender inglés no hay doble negación en inglés no puedes poner don't y luego not o o algo que sea negación como nunca o no sé qué o después de un no no sé sobre lo que pasó antes en la penumbra lo entiendo perfectamente centrémonos en el faro yes he visto a Seba adentro ¿tú crees que será él? no sé eh si su alma está en la penumbra habrá encontrado la paz sentí su espíritu y estaba feliz pero tiene razón centrémonos en esto y en salvar a Kim oh vale vamos a ver esos cristalitos vamos a ver aquí hay uno vale en las notas porque te deberías seguir la luz vale deberías poder usar algo para redirigir la luz hostias hostias que bien que no tengo ya que hay otro aquí me cago en su puta vida cabrones hijos de puta ay déjame que no tengo para que ah sí o para ir a subentrar cabrones eh que tengo por aquí yo esto por aquí a ver espérate los tengo que matar gente no me queda otra hostia puta madre no mierda 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 que haces no pero ay se me ha cambiado el arma no que haces tío que dices es que no hace efecto eso o que joder mierda tío puta madre no tío bueno está más al lado ¿no? sí vale no con mi vida es que tío esto de usar el mismo botón es una mierda joder espérate tengo para recargar esto vale hostia que está aquí este me cago en ti es que salía uno por aquí y el otro por la puerta joder pero no es ese o sí 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 púsalo cago en tu vida cabrón que paren quieto vale no tío venga ya por favor pero esto que es tío no va bien esto ¿no? estoy tirando otra cosa y me tiran la sal hostia yo pensaba que lo había matado estoy volviendo loco pues sí que está muy bien veamos que hay por aquí tiene una cinta una película mejor dicho estales prísmicos no te caigas coge esto que este ha salado la isla de glory no está tan mal aunque TM y CJ se pasan el día discutiendo no obstante vamos progresando a buen ritmo en la zona del ritual a pesar de ello creo que va a ser magnífico una vez esté todo preparado tengo muchas ganas de verte besos no hay nada nuevo o si o tenía una nueva esta creo había una que no la vimos creo zancador vimos la de zancador si, si, si que la vi mis indagaciones prísmicas me han revelado nuevos datos he descubierto una nueva bestia el zancador agarra a sus víctimas con sus ganchos quita coño descubrimiento bueno esta llave la misma que tenemos no esa es otra es cuadrado y se ha circular ahí no puedo no puedo vale vamos a intentar mover esto primero pues pongo la S igual lo que vamos a ver voy para allá let's go aquí hemos entrado ya antes no sé todavía no podemos pasar ni por aquí ni por ahí vale por aquí no tengo la llave no no esta no es no puedo combinar llaves no nada de eso vale espérate las mejoras gente tengo 8 hostia dámelo dámelo todo ¿cuál me pongo la de salud o que me hagan menos daño que me hagan menos daño estoy haciendo una build full tank joder aquí había otro ¿no? hostia que este lo deja vivo todavía me lo deja vivo al final joder joder va tío no me llega con esto por lo menos le podemos hacer daño también vale le metemos con esto espérate esto se ha tirado con este vale ah claro pero tengo que tener con la tengo que meter yo nuevo con la torcha no no me ha tirado la sal gente vamos a ver esto está esto está bugueado tío está bugueado gente ¿y ahora se lo ha tirado automático? ¿qué ha hecho tío? no entiendo nada pues lo maten es que no entiendo vamos a ver lo equipo no sé creo que está un poco bugueado ah vale pero este este gente este todavía no podemos vale este lo podemos intentar dirigir hacia allá calcular más o menos bueno no sé y este este no pone nada bueno supongo que sea el símbolo este o yo que sé ¿y ahora qué tío? es que está todo chapao vente aquí ya no hago nada ¿no? o sí no sé no no tengo que volver ¿no? nada me estoy volviendo esto no no tiene sentido nada más no puedo volver de momento no podemos volver ¿no? no 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 Vale, tengo que poder pasar De algún modo, joder Tendré que cambiar la luz principal ahora Porque yo no puedo pasar ni aquí Ni por aquí Ah, pero por aquí sí, aquí había algo más Espérate No, no No, aquí no había nada Nada, no Nothing Nothing Venga, estrellate otra vez ¡Ay! ¡Hostia, sí que puedo! ¿Puedo o no puedo, tío? Me está volviendo loco ¿Por qué puedo? ¿Porque estoy en la zona del faro? No entiendo nada No te digo lo que meterte en el puerto Es mi bebé No eres nadie para decidir lo que le conviene Palito de bruja Intenta dormir Te sentirás mejor mañana Está durmiendo, ¿verdad? Está agotado Pobrecito Ya está, ¿no? O tengo que darle a otro yo Espérate Tendré que darle a otro No tiene sentido Es que no llego a más ¿Cuál es el de la puerta, tío? Es ese, ¿no? De ahí abajo Está ahí abajo Está abajo Pero es que este No puedo darle Es ese de ahí abajo Debajo de este cristal Hay otro, ¿veis? Es el que hemos intentado mover antes Bueno, la figura que tengo que formar No sé cómo es Sinceramente Coño, ¿dónde está la escalera, tío? No la veo ¿Dónde está la escalera? Ah, por aquí No No Tú corre No pares Bien Vale Entonces ahora sí que puedo pasar por algunas zonas Pensaba que no ¿Habrá que matarlo? Para despejar la zona Bueno, se ha despejado, mira Se ha ido ¿O no? Ah, no, no, no se ha despejado Vale, vale, vale Haría lo que fuese por él Lo quiero tanto ¿Y esto está abierto? Aquí está el prísmico Vale Ah, ya tengo los dos estos al máximo A ver Ahora ya no sé para dónde ir Jengibre Para reinar más salud ¿Esta qué es? Empuje Esto está guay, ¿eh? Ralentizar el tiempo con las esquivas Vale, pero para eso tengo que coger O sea, este por ejemplo, ¿no? Este o este Así ya puedo coger este de aquí Y así ya puedo coger este de aquí Let's go Uy, qué bien Qué guay todo Vámonos de aquí ¿Qué es lo que está en un lugar mejor? Sin embargo, lo más reseñable del toxitilo Es su habilidad para entrar en una dimensión curulenta Que difiere de la dimensión de la penumbra que conocemos Va Otra vez me pasa esto, gente Es que se coge el ratón No sé Hace algo raro Crea paranoia con el ratón Ah, mira, una llave Vale, esta de la formita Esa creo que es la del cand... No Esta es la del candado Que no se veía la forma Porque la puerta tenía esa forma Bueno, yo me entiendo lo que digo Venga, que entro en pánico tú Tómate un chuse Va, pero ese va para arriba Ese no O tiene que ser eso Espérate Sí Sí, porque este no me deja hacer otro No me deja girar de otra manera Vale, he venido por ahí Es esta Esta tiene este dibujo, ¿no? Hola, Jess ¡Maya! Estás ahí Tengo que contarte algo Aquí estoy ¿Qué pasa? Aún no estoy en paz con lo que le hice a Sebastián No sé si comprendo del todo lo que sientes Pero sé que debió de ser horrible Lo fue y lo sigue siendo Pero voy a traerlo de vuelta ¿Qué dices? Es que lo quiero muchísimo, Jess Pero ¿cómo que vas a traerlo de vuelta? No es Mejor vamos a intentar centrarnos en el ritual Vale Ah, bien ¡Holi! ¡Holi! hasta luego estoy bien esto va o que tiene ah tengo que matarlo ostia Ahora no llegas a estar, tío Ahora, vale, digo A ver si funciona o no funciona ¿Por dónde he subido, hostia? Por ahí Hostia, que me está siguiendo Cojones Oh, qué asquito ¡Asquito! ¡Ay, mierda! Usted no me da cuenta, coño Bien Nice Vale Nos queda ese Vale, a ver Te lo puedes creer Más de la mitad de la comida de los trabajadores es ternero y cerdo Saben que el vegetarianismo es el camino a una trascendencia más pura Pero Billy y sus amigos, los osos, solo quieren carne prácticamente cruda Es repugnante, aunque debo admitir que colaboran bastante con el trabajo pesado Aún así, el hedor me resulta nauseabundo Aparte de eso, los preparativos van por buen camino Tengo muchas ganas de verte, besos, Quentin Fue Los 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O no? No, me voy por esta zona, ¿no? Ahora No sé Ah, no, no Aquí no puedo, gente ¿Por qué no puedo aquí, tío? Tengo que ir hacia el otro, ¿no? No entiendo Vale Es que este no podía darle... ¡Hostias! ¡Ey! ¡Barbate! ¡Ah, sí, sí! Sí que tiene luz, ¿no? ¡Eh, eh, cabrón! Espérate, a ver... Este, este... Yo lo que digo es este de aquí Ah, sí que está controlado, sí ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! Claro, ahora... Este ha reflectado a este de aquí, claro Y ahora este tenemos que hacer el otro conjunto Espérate Vale, sigue la luz Caroline ¡Ves, social! ¡Ese prima! ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estamos? Y en Uplay regalaron el primer Splinter Cell gratis ¿Y eso? Creo que lo tengo ya Ah, mira, esta es la misma llave que tengo ¿Ves cómo sabía yo que era esta? Lo que pasa es que aquí el candado no se veía El dibujo ¡Hostia puta, coño! Vale, este... Esto... Hay que matarlo, ¿verdad? Pues si no, me parece a mí que... Danay Vale, a ver... Si no, los mato, gente Aumentario lleno, eh ¡No! ¡Me cago en todo! Ya me he confundido, joder No sé ¿Pero qué haces tirando? Si no he tirado nada Te lo juro que no ha pulsado ningún botón de esos, tío Bueno, aquí hay mucho enemigo, eh Está loco, tío Lo de tirar las cosas está loco, gente No va bien No va bien, tío No va bien, tío Míralo, tío Tira lo que no es, gente, está mal Me está haciendo alguna conexión rara con el teclado o algo, tío Ya está, ¿no? Venga, siguiente Hostia ¿En serio? Yo lo he quitado Es que me está haciendo conexión Había visto que sale la E en vez de la A Tiene que pasar algo ahí con el mando y el teclado, no sé Algo raro Vale, no puedo subir por esta escalera, tío Vale, es que esto, claro Puedes entrar conforme vas activando la zona del cristal ¿Vale? Lo que pasa es que habéis oído al tónico Seguramente está en amarillo Y yo lo veo verde ¿Verdad? Mira, aquí hay un proyecto, gente Vamos a poner la película de Contemplar el velo, ¿verdad? Sí, tiene que ser Bienvenidos Me llamo Monroe Wanton Fundador de la ciencia prísmica La comunidad prísmica que hemos creado Ha superado todas mis expectativas Uf, me llevo el culo, ¿tú? Ah, me llevo el culo dormido Más allá del velo de la penumbra Pero esto no es un velo Sino una puerta Y gracias a mi investigación Y a la de mi hija Tenemos la llave sagrada que abre esta puerta cósmica La energía prísmica anhela plantar las semillas de la blanca Y el móvil cargado que lo tiene cargando Y más allá Bueno, ahora iré por el móvil No hay nada más, tío Siempre meterá para usarlo, ¿no? Otra película Máscara de prisma verde Un viejo rollo de prisma de chile Una vez más Una vez más Máscara de prisma verde ¡Ajá! Máscara de prisma Vale, la otra llave La cuadrada esta Nice Acaba de dar la vuelta Uy, que jaleo yo de puertas ahora Hongo místico Voy a perder la cabeza en este sitio ¿Por qué no dejan que las mujeres se nos unan? Y ni siquiera nos alimentan lo suficiente para lo que estamos haciendo Ese gusano de Quentin siempre intenta convencernos de que Camos lentejas en lugar de carne Y me está tocando la moral Me dan ganas de partirle la cara cada vez que abre la boca Pensaba que era un honor que me hubiesen elegido para las tareas de preparación Pero esto es un asco Vale, 23 de enero Informe de alimentos y manifiestas de envíos del muelle al equipo del paro Todo eso La siguiente entrega llegará el 10 de marzo Estamos teniendo algunos problemas con los jornales de Barry Vamos a ver dónde lleva esto Este no lo hemos movido, ¿no? A ver Vale Y esto es para Atajar Vale, voy a hacer aquí una mini pausa ya que hay un anuncio Voy a hacer un pitch así y me levanta Es que me duele el culo, tío Te lo juro Me has sentado en esta postura, tío Te lo juro Y lo que ha pasado A lo mejor para las palas o para los goles Gracias, cariño Gracias, cariño Gracias, cariño Gracias, cariño Gracias. 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 Jurado. El móvil nuevo. Mi Google Pixel 6. Voy a comprar también una carga inalámbrica. Olé. Bueno, la acaba de cargar, pero bueno, como es el soporte. De estas maneras, cuando está cargada, creo que cambia de color la cosa esta. Vale. Seguimos. ¿Dónde estoy? Vale, tenemos una llave, ¿no? Vale. Vale, porque es micro. Vale. entrar ah no este no y a Cole le da yo le he dado a este de aquí abajo no, a Cole le hemos dado le hemos dado a ese no ah mira es que aquí está lo de la llave cuadrada lo siento gente pero tengo que echar una fotito es que está con las patitas cruzadas y eso nunca la pillo así que guapa que es madre este móvil echa unas fotos que flipas y luego con la inteligencia artificial que tiene o sea la edición de fotos es la polla vale he dicho que había aquí esta puerta esa es teníamos otra puerta por allí en otro lado que habría con el candado con la llave esta ya que así estamos TM dice que volveremos al campamento principal cuando terminemos también afirma que el ritual va a molar tanto que nos va a dar vueltas a la cabeza con el trabajito que está costando más le vale CJ y Billy han desaparecido y nos estamos quedando sin comida que ganas tengo de volver besos comentario lleno de no sé qué es eso pero lo tengo lleno joder que no cojo la espina esa que me hace falta para mierdas daño y ralentización daño y ralentización fuego explosivo es que me estoy guardando eso para hacerme luego uno de estos joder este cual es tío necesito grabar y salir del juego pero lo haremos cuando termine de grabar vale es que esto puede ser algo que tenga aquí espérate esto no creo esto sí equivale a longo místico vale a ver este por aquí al pelo al pelillo ya está ha costado lo suyo pero lo hemos conseguido no llores pequeñín mami está aquí Maya ¿qué pasa? Jess estoy con Seba no hagas nada enseguida voy madre mía Jess Jess ven con nosotros se va a estar ¿ves? ese no es tu hijo sí que lo es ahora lo que sea para estar con él hostia boss gente derrota Maya y yo sin nada a ver no hay nada por aquí para pillar gente vamos a salir porque si no no voy a poder es que está mal el juego veis es que se me queda como el ratón puesto vale entonces vamos a salir y vamos a entrar vale let's go vale vale es que se me hace ahí alguna conexión rara con el teclado o algo y se me buguean las cosas que puedo tirar se buguean ahora sí o no creo que no no sé estoy dudando hija de puta cabrona toma pichitos cabrona darte lo que realmente necesita puede que los reflectores hagan algo ¿eh? ¿le tengo que dar con el reflector o qué quiere? toma que musiquita ¿de dónde está es que no la ve vaya ah vale que está subida ahí arriba no 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 le doy idea Ahí está ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo los pinchos eso? ¡Ay, Dios mío! Se está encerrando ¿Dónde está mi bebé? ¡Me lo estás escondiendo! ¿Qué hago? ¿No puedo salir aquí? ¿Hola? ¿Dónde está? ¡Dónde está mi bebé! ¡Me lo estás escondiendo! Hay una escalera o algo, tío No la veo ¿Cómo se pasa esto? No lo comprendes Deja que te enseñe Vale, y encima estoy entrando en pánico, ¿eh? No entiendo esto ¿Alguien sabe cómo se hace esto? Por favor Sí, pausa para hidrataciones Viene bien ¿Te has quedado bugue? ¿Seguro? ¿Sí? Huye del crecimiento cristalino Claro, es que me ha acorralado Y me he quedado bugueado, ¿no? Vale Tiene que ser eso Tengo que repetirlo todo O segunda fase Hostia, todo, tío Qué asco Toma Eta Piti Tienes que entregar tu cuerpo ¿Qué es? ¡Desáctate! Puede que los reflectores hagan algo Lleva al arma que no quería Pero bueno Y encima iba andando ¡Desáctate! 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 ¡Ah, ya! ¡Ay, hoy! ¿Qué haces? ¡Qué mierda! ¡Mierda, coño! ¿Dónde está mi bebé? ¿Qué me estás escondiendo? ¡Hostia, tengo esta! Tengo que utilizar esto otra vez, ¿sabes? ¿Qué? Sí. El día de la semana estricta. ¿Qué le crees en esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos con esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale, ¿para dónde voy, tío? ¿Vuelvo aquí, no? ¿Sigue bugeado esto, no? Sí, a ver, sí, creo que sigue bugeado esto Míralo, sigue bugeado esta mierda, tío Tira lo que le apetece No, espía, que no me queda vida Coño Vaya Nice, GG ¿Cuánto puede quedar, Perepi, de juego, aproximadamente? Aproximadamente Ven aquí, cielo Nada podrá separarnos ahora ¿Qué pasa? ¡Vámonos ahora ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! Sí, también claro Tú también morirás ahogada aquí Vale, el prisma verde Este colgante de cristal está tallado en moldavita pura El cristal tiene fama de fomentar la transformación y el despertar espiritual La energía negativa que alberga el cristal puede liberarse Para asfixiar a los que te rodean Pues vale Vuelve con Hanna Con Tana Vale, yo creo que lo podríamos dejar aquí el capítulo de YouTube ¿No? Ya que hemos pasado esta fase de voz y tal Bueno, no me salgo del juego Da igual Pues nada, lo dejamos por aquí Y no sé si ya... Es que no sé cuánto puede quedar de juego No sé si me lo puedo pasar en hora y media o una hora o dos horas Es que no lo sé No sé cuánto me queda de juego, sinceramente Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí porque viene al pelo ahora que hemos derrotado aquí a Maya Y mañana seguiremos con las aventuras de Jess aquí en este infernal retiro espiritual Un besazo Hasta mañana Chao, chao